¡Continúe tus quetzales campeones con más productos para el enarco a la ajena! Desde 5, 7, 50, 10 y 15 quetzales cada uno. ¡Despenza, Familiar y Mací Despenza! ¡Precio bajo siempre! Últimamente pensamos que todos los días son iguales. Nos despertamos, comemos, trabajamos, comemos, trabajamos, comemos, dormimos. Y al día siguiente adivina qué. Nos despertamos, comemos, trabajamos, comemos, trabajamos, comemos, dormimos. Lo repetimos todo, hasta las recetas. Cambiemos el color de cada día. Nueva salsa blanca creme, un delicioso sabor para los nuevos platos. Lo mejor de la onda grupera está donde tú estás. Yo te pongo un beso, se lo dé una rosa. Porque está en zona en zona. ¿Qué tal, qué tal se siente el corazón? Radio El Campo. La rosa grupera.